... Así que con todos vosotros os vamos a presentar a la Asociación Radolayla de Danzas del Mundo. Vale, bueno, pues estamos aquí a la Asociación Radolayla de Danzas del Mundo. Y vamos a pasar un ratito a mover el cuerpo para, como ha dicho, grándate con veras. Y ya la te veas que estás ahí. Y la aproveche. Bueno, ahora vamos a hacer una dada muy favorita. Es un tema del grupo Atlántica de Cantabria, que se llama Río Herde. Y nada, lo que vamos a hacer es un círculo y una pareja en el centro bailando. Entonces vamos a hacer al ritmo de vals. Y la pareja del medio también baila. A ritmo de vals. Y cuando dice que salga la dama, la dama a bailar, pues entonces la pareja que estábamos aquí ya antes bailando, nos separamos y cogemos a otra persona del público. Y vamos bailando. Y seguimos ahí. Y seguimos ahí. ¡Llevaro más chicos! 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 Venga, ya pronto. ¡Llevaro más chicos! 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 ¡Suscríbete! 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 Se llama José Guerrero La canción habla de un garbero y es de Macedonia y hacemos con el pie al centro, al lado un, dos, tres al centro, al lado un, dos, tres, se repite ahora al centro uno, dos, media vuelta seguimos al centro un, dos, tres uno, dos, tres y ya está vida vuelta me convirtiamos una, dos, cuatro y Channel servimos Música 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 Todos al centro, cada llegada, uno, dos, tres, cuatro, cada vez para dar todos más dentro y todos al centro. Ahora entran las chicas primero, y hacen uno, dos, tres, cuatro, bueno, las chicas, ahora entramos los chicas, uno, dos, tres, cuatro, y nos vamos a girar de la izquierda, así que dejamos a nuestra pareja, nos giramos a la izquierda y cogemos a la izquierda. No tenemos mucho sitio, pues vamos a estar así, pequeñitos y pequeñitos. ¡Gracias!